Lo pueden hacer, si, 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 amigos, si El go cuando pase la nave, 45%, ok, go al 45%, recuérdenlo A ver, la navidad también es una excusa, chicos, eh También es una excusa para hablar de su crash Eh, su cumpleaños No sé qué más, eh No me lo estoy creyendo Es que no me lo estoy creyendo Qué fallo más estúpido Y no fue por la alerta No le voy a echar la culpa a la alerta Porque la alerta no tuvo la culpa No, no, este fallo es tonto Este fallo es estúpido Es mi culpa Es mi culpa Es la primera vez que voy a decir que es mi culpa Siempre es mi culpa, realmente, pero Es mi culpa, soy estúpido Soy estúpido Hoy me voy a permitir decir malas palabras Recorcholis No me lo perdono Quería llegar, aunque sea pasar eso, ¿no? Porque eso no es difícil Soy estúpido No me lo perdono